Bueno, las brigadas de intervención que el CEPILAP ha ingresado han sido acompañados por las redes psicólogos de Bolivia, los cuales en cierta forma se ha ratificado el tema de la contaminación. En el pueblo de Ceja hemos encontrado personas que ya necesitarían ser evacuados a centros de tercer nivel para el respectivo tratamiento por el tema de la contaminación del mercurio en su cuerpo. Entonces es algo preocupante para nosotros porque se empieza a demostrar que incluso se estaría poniendo en riesgo la vida de ellos, así también se estaría forzando un desplazamiento de su territorio para este tipo de tratamiento. Es muy necesario que haya informes complementarios, por ejemplo el estudio más avanzado en peces, el consumo de los peces que genera mayormente la mayor contaminación del cuerpo humano del mercurio, pero también estamos pidiendo estudios en animales que consumen el agua de estos ríos contaminados que de alguna forma también son consumidos por las poblaciones indígenas. Bueno, el estudio que ha realizado la CEPILAP con la Universidad Mayor de San Andrés, hemos abarcado como 36 comunidades, entonces casi es como un muestreo nomás que se ha hecho. Paltaría realizar estudios complementarios a muchas más comunidades y a un mayor número de personas, dado que este estudio ha contemplado a 302 personas y la población indígena en el norte paseño alcanza aproximadamente las 50.000 personas. Estos estudios han sido destinados por el CEPILAP y lo que nosotros pedimos a partir de ahora que se ha evidenciado la contaminación con que se pueda, el Ministerio de Salud va a hacer cargo con el día permanente de monitoreo a la salud de los humanos, que ha sido el principal tema fundamental para este estudio, recauterar la salud de los territorios indígenas.